Los trabajos que se han venido realizando a través del Programa Nacional de Prevención del Delito en el municipio de Tuxtepec están dando buenos resultados, así lo declaró el director de área de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Fernando Muñoz Martínez. Sí, mira, acaba de tocar un punto muy interesante. Trabajamos aquí en dos polígonos en el municipio de Tuxtepec y justo buscamos eso, justo buscamos el atender los factores, el fortalecer los factores protectores de la violencia y la delincuencia y el reducir los factores de riesgo. Entonces justo en eso estamos, tenemos un trabajo ya de tres años y bueno, pues vamos por buen camino aquí en Tuxtepec. Agregó que en Tuxtepec se tienen proyectos muy buenos entre los que se encuentran huertos comunitarios, recuperación de espacios públicos y proyectos deportivos entre otros, esto con la finalidad de continuar disminuyendo los índices de violencia y de delitos. Sí, justo lo que buscamos es el lograr esos cambios en la comunidad que trascienda, ¿no? No buscamos proyectos que duren un mes, dos meses y que después se olviden en la comunidad. Buscamos justo estos procesos comunitarios que verdaderamente fortalezcan estos lazos, este tejido social en la comunidad y de esta forma, pues trascender no solo un año o meses, sino que ya sea trascendente para siempre. Muñoz Martínez señaló que la población de Tuxtepec se ha mostrado muy participativa en las diferentes actividades que fomenta el Pornapred, motivo por el cual agradeció a la ciudadanía el interés mostrado y por tomar un papel activo. La gente ha sido muy participativa aquí en Tuxtepec, eso es una cuestión de resaltar verdaderamente, en los polígonos en los que trabajamos aquí en Tuxtepec ha habido una excelente participación ciudadana en todos los proyectos que tenemos, en los proyectos deportivos, en los proyectos culturales, en los huertos comunitarios, en la misma recuperación de los espacios públicos, la verdad que la participación ha sido excelente. Para finalizar, dijo que su visita al municipio es para realizar una supervisión en las colonias que integran los dos polígonos que están dentro del Pornapred, actividad que realizan para verificar que los recursos se estén aplicando de manera correcta. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.